Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Ginette Mejía, soy artesana. El proyecto que vamos a realizar hoy es la decoración de esta toalla para nuestro baño o para nuestra cocina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a cortar una base en esta tela que se llama musli, es una tela 100% algodón. Vamos a sacar la medida de nuestra toalla teniendo en cuenta la medida de nuestro aplique. Para este caso vamos a trabajar un papel termo fijable. Como tenemos una figura ya definida, lo que yo hice es cortar un poco más grande la figura y de ese mismo tamaño cortar el papel. A continuación lo que hacemos es, con nuestra plancha calientica vamos a adherir nuestra tela a nuestro papel termo adecino. Vamos a poner una temperatura media alta, nuestra plancha calientica y vamos a sentarla sobre el aplique. Vamos a irla colocando, la dejamos unos segunditos, la movemos. Aquí yo la traía adherida con unos alfileres, se los voy a retirar. Vamos pegando, vamos pegando, adhiriendo, vamos moviendo la plancha. Si quisiéramos podríamos utilizar un trapito de algodón, un material que sea de algodón para proteger nuestro aplique. Revisamos que la plancha no esté muy alta. Seguimos pegando, adherimos todo el papel. Tenemos mucho cuidado de pasar la plancha por todas las esquinas del papel. Listo. ¿Por qué vamos a sacar la aplicación en un tamaño más grande, o sea, por fuera de su forma? Eso lo hacemos para cerciorarnos que todas las puntas queden perfectamente adheridas. Entonces vamos a recortar el contorno de nuestra figura. Debemos tener unas muy buenas tijeras para realizar esta labor. Esta toallita la podemos utilizar, colocar en el baño como parte de decoración, o en este caso como parte, va a ser como parte de decoración de la cocina. Su personaje que la sostiene es un santa chef, tiene su delantal, su gorrito de chef, entonces es para la cocina. Pero si quisiéramos, fácilmente en un arito o en un gancho de madera trabajado, se puede colocar en el baño. Estas telas traen una guardita, por decirlo así. Si nosotros queremos, podemos dejarla, usarla como decoración o la podríamos guardar para otro proyecto. Bueno, hemos terminado acá de recortar nuestra aplicación. Ahora procedemos. Este papel tiene un doble pegante, ¿no? Entonces vamos a hacerle así, con la añita, con la tijera. Y vamos a quitarle la parte de papel. Y lo que tenemos acá es nuestra aplicación con un pegante. Vamos a ubicarla. Esta parte de la, digamos, cenefa o guardita que tiene esto, es parte de esta misma tela. Simplemente se recortó y se pegó ahí. Esta muesli que tenemos aquí de base, lo adherimos a la toalla con puntada escondida, una puntada muy pequeñita para que no se note. A mí me gusta trabajar esto 100% a mano, no me gusta la máquina de coser. Me parece que queda mucho más bonito a mano en unas puntadas adecuadas. Entonces vamos a cuadrarlo donde nos haya gustado y volvemos a la plancha. Vamos a trabajar nuestra plancha, como les digo, una puntada en una temperatura media-alta. Vamos a usar acá cualquier pedacito de tela, algodón, siempre algodón, nada licrado, porque la licra con el calor se pega. Vamos a adherirlo. Lo ubicamos exactamente donde debe ser porque después de que pegó no lo debemos mover. Vamos a pegarlo, como lo hicimos en el paso anterior. Colocamos, dejamos un momento, movemos. La función del papel termoadhesivo o pellón o simbra, que se conoce, o hay también una entretela termoadhesiva, es sostener el trabajo mientras nosotros lo adherimos con aguja de hilo. Hay ciertos proyectos en los que se puede dejar solamente con el papel pellón, pero en este caso no, porque esto va a ser una pieza que va a estar en constante uso, se va a tocar, se va a lavar. Entonces lo recomendable es pegarla con aguja de hilo. Vamos a revisar. Levantamos, revisamos. Aquí nos hace falta un poquito de plancha. Vamos a colocarle la plancha. Y así podemos revisar. Teniendo mucho cuidado con las puntas, tanto al recortarlo como al pegarlo. El papel pellón nos ayuda también a que la tela no se deshilache. Listo, esto ya lo tenemos pegado. Vamos a apagar nuestra planchita. Dejamos a un lado. Y vamos a comenzar a trabajar con la aguja. Antes de comenzar a trabajar con la aguja, quiero mostrarles algo. Este es otro, otra forma podría decirse de decorar una toalla. Aquí no estoy usando papel termoadhesivo. Simple y sencillamente recorté las piezas. Esta es la guarda con la que se trabaja esta toalla. Es todo uso, no solo Navidad. La casa puede estar bonita todo el año, no debe ser solamente Navidad. Aquí le adherí la guarda que recorté a una tela de algodón de colores. Le hago su doblecito acá para trabajarla también con puntada escondida. Toda con puntada escondida. Si quisiéramos, también podríamos trabajar esto sobre esta base. Pero pues me parece que es mucha tela, no hay necesidad de hacerlo de esa manera. Quería mostrarles otra alternativa para esta toalla. Es netamente para la cocina o para el comedor. Entonces esta es otra alternativa para decorar una toalla con estos apliques de tela. Vamos a continuar acá. Ahora nos vamos a la aguja. Como este trabajo pues no es, nosotros no nos vamos a secar las manos con ella, ni la cara. Es solamente una toalla de tipo decorativa. Vamos a pegarla con un hilo delgado. Yo uso este hilo de bordar que generalmente es hilo de bordar a máquina. Es un hilo que es sedoso, tiene un brillo específico. Me parece muy bonito para este trabajo y es muy delgado. Las puntadas para trabajar, estas son puntadas súper pequeñitas, delgadas. Vamos a trabajar puntada filete. Como el ideal de decorar esta toalla es, primero, pegar la aplicación a nuestro muesli, nuestra tela base. Pero pues por tiempos en el programa ya lo traje adelantado. Entonces yo simplemente le dejé un orificio y por ahí le introducí un papelito. Ustedes allá lo escuchan. ¿Para qué es esto? Para que no se me vaya a pegar a la toalla y no vaya a causarme problemas luego. Entonces vamos a comenzar. Puntada filete, la misma de siempre. La agujita que estoy trabajando acá es una agujita súper pequeña. Mirenla, es delgadita, es especial para trabajar password. Entonces esta es la agujita que voy a trabajar. Vamos a comenzar. En este caso debemos ser muy cuidadosos que la puntada quede muy muy finita para que el trabajo se vea bien. Yo podría estar utilizando en este momento unos hilos de colores. Pero pues la verdad me parece que la aplicación tiene ya suficiente color. Me parece que colocarle hilos de color sería sobrecargar mucho el trabajo. Entonces estoy utilizando un hilo blanco. Este es un trabajo que se hace en un tiempo, diría yo, muy corto. Como negocio, como para la venta es, diría yo, bastante lucrativo porque no se demora uno muchísimas horas elaborándolo. Recuerden, nuestra hebra está sencilla, no hay necesidad de colocarle hebra doble. Esta pieza, aunque queda bien adherida, es preferible lavar la mano. No en la lavadora, no en remojo. Es un lavado suave a mano y ya. No tiene necesidad de más. Si quisiéramos de pronto decorar con algunas puntadas aquí adentro, deberían ser también puntadas muy suaves, muy pequeñas. Entonces, en hilos que sean preferiblemente al color de la parte donde vamos a bordar. No con hilos contrastantes, sino del mismo color. Por lo que ya les digo, del excesivo diseño y color de la aplicación. Aquí hay algunas partes donde el papel pellón no pegó bien. Deberíamos en este instante usar nuevamente la plancha y volverlo a adherir, pero lo podremos hacer nuevamente al final de la labor. Bien, las puntadas son muy cortas, son solamente por sostener, ayudar a sostener un poco más la aplicación. Recuerden que esta pieza debe ser, estas dos se adhieren, sí, se pegan con la máquina de coser, pero a la toalla se pegan con puntada escondida. La puntada es muy fina, en la parte de atrás no se va a ver absolutamente nada, no se va a notar. Y estas, pues tampoco porque las estamos despegando a nuestra tela base. Yo aparezco en el Facebook como Ginette Mejía Zuluaga, Taller Artemanía, ahí me pueden encontrar. Con mucho gusto, cualquier reclaración, con mucho gusto. Ustedes pueden notar el trabajo se hace muy rápido. Pienso que de las labores que se pueden efectuar más rápido, cualquier persona sin ningún conocimiento previo lo puede hacer. No tiene ningún secreto, nada extraño que no lo podamos hacer, que requiera ninguna habilidad extraordinaria. En tanto podemos bajar la aguja hasta la base donde vamos cosiendo y darle un estiróncito al hilo. Él se va entorchando con el paso de las puntadas y eso es lo que ocasiona que se enrede. Entonces volvemos y lo enderezamos, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, les voy a explicar en la parte de la punta de la aplicación cómo podemos hacer para que no se doble y no quede sin puntada. Entonces llegamos aquí a esta parte. De esa misma esquina, de ese mismo huequito que tenemos ahí, vamos a salir a la esquina de la aplicación. Una vez en la esquina de la aplicación, damos la hebra y nos queda hecha la esquina. Enseguida hacemos la misma operación. En esta misma punta, o podría ser un poquitico más corrida, metemos la aguja, introducimos la aguja, la sacamos nuevamente y le hacemos la esquina a la pieza. No se levanta, no se va a dañar y queda perfectamente aderida. Seguimos. Aquí, en estas partes de colores, podríamos estar trabajando con un hilo que fuera del mismo tono. Como acá en esta parte, se trabajó el hilo al color prácticamente de la aplicación, para que no se notara. Pero pues como las puntadas son tan pequeñitas, no va a quitar la estética, dañar la estética del trabajo. Recuerde, cuando lo estén haciendo en su casa, primero colocan la aplicación sobre esta base y cuando ya está puesta, entonces la colocamos sobre la toalla para mayor facilidad, para trabajar más cómodamente. Cuando estemos trabajando de esa forma, podríamos ayudarnos con unos alfileres pequeñitos de aplique. Estos pequeñitos son especiales para password, por el tamaño. Entonces los colocamos para ayudar a sostener la aplicación. Nuevamente acá. Acá nos encontramos nuevamente en la esquina, entonces vamos con el procedimiento de arriba. Salimos ahí, luego volvemos, entramos, nos vamos a la esquina de la labor, sacamos, regresamos y por ahí mismo, o un poquitito más para acá, introducimos la mente y armamos la esquina de la aplicación. Tratemos de hacer las puntadas muy parejitas, pequeñitas pero muy parejitas. Por eso es básico una aguja apropiada, una aguja de tamaño grande, no nos va a permitir hacer la puntada pequeña, además nos va a abrir un huequito un poco más grande. y para trabajar en la orillita no nos va a servir. Entonces recuerden siempre, aguja pequeña, hilo sencillo, un hilo delgado, puede ser el hilo de coser en la casa, el de la máquina, el de coser a mano, no importa, pero que sea preferiblemente delgado y lo trabajamos en hebra sencilla. voy a aprovechar que esta hebra está un poco corta y les voy a enseñar cómo podemos rematar de forma que no se note. Vamos a entrar acá, le damos dos vueltas a la hebra, repito, dos vueltas a la hebra sobre la aguja, en la aguja, jalamos, introducimos por acá, jalamos y perdemos esta hebra. Siempre hay que perder la hebra, ese es el más grande consejo o sugerencia que les doy, siempre hay que perder la hebra. vamos a enhebrar nuevamente. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a meter la aguja en medio de las dos telitas, salimos a la última puntada que hicimos, jalamos, y nos metemos por la última lazada que efectuamos. Entonces aquí metimos y ahí se pierde el inicio de la costura nuevamente. Ahí no van a saber dónde iniciamos, dónde terminamos, dónde iniciamos, no se va a notar. Les recuerdo, esta es una pieza que no debe ir a la lavadora. Debe lavarse siempre a mano. Se enreda, recuerden, jalamos, cuando se enreda, no jalamos así, sino jalamos hacia la parte de atrás de la hebra y soltamos el ujo. Si tiramos de la aguja en vez de tirar de la hebra vamos a reventar la hebra. Recuerden que es una hebra sencilla de un hilo delgado. ¡Gracias! 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 Voy a levantarlo para que lo vean. Mírenlo. Las puntadas son muy pequeñas a pesar que el hilo no es exactamente el hilo del color de la pieza del aplique. Es muy poco lo que se nota porque las puntadas son muy pequeñas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Es un trabajo muy sencillo, muy bonito, muy decorativo. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias.